Dando puntual seguimiento a las medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Contra de las Mujeres, AVGM, para Michoacán, el gobierno que encabeza el mandatario Silvano Aureoles Conejo trabaja de manera coordinada con los 14 municipios incluidos en este conjunto de medidas para protección del sector femenino a través de la construcción de un programa de trabajo para atender las recomendaciones de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIN. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y Mujer, Fabiola Alaniz Samano, se reunió con las titulares de las Instancias Municipales de la Mujer de los 14 municipios con declaratoria para revisar las estrategias implementadas que se orientan a cumplir lo establecido por la Secretaría de Gobernación Federal. Estamos trabajando actualmente en cuatro líneas de acción que permitan garantizar a las mujeres y niñas michoacanas el acceso a una vida libre de violencia y que son la seguridad, prevención, justicia y reparación del daño y empoderamiento económico. Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Hidalgo, Idalí Acuña Áviles, mencionó que en el caso de su municipio la violencia contra la mujer comenzó a visualizarse una vez que se declaró la alerta de violencia de género en Michoacán, ya que las mujeres conocieron los mecanismos de protección y de atención a los que pueden acceder cuando están siendo víctimas de violencia. Mientras que Griselda Álvarez, del municipio de Uruapan, reconoció el trabajo que está haciendo el gobierno del estado en el tema de prevención, por lo que ahora hay más denuncias de las mujeres cuando están siendo violentadas.